¡Aaah! ¡Que viene por aquí! ¡Ya me salgo por aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! Buenas preciosas y preciosas, aquí se leen un nuevo vídeo de Dress to Impress Hace poco salió el... bueno, hace poco, no sé cuándo salió el especial Halloween En el que tenemos que encontrar una tal Lana, que yo no sé quién es, pero bueno Voy a poner el juego, voy a activar el audio Dicen que es mejor, pues, que tenga sonido Así que vamos a ir al capítulo 1 Aquí creo que hay gente, vamos a esperar a ver qué pasa Porque yo este juego no lo he jugado nunca Ni siquiera he visto vídeos ¡Ay! ¡Qué triste! Que no tenga lo que va siendo... Bueno, soy... estoy desnuda, no soy nadie, no tengo cara, pero bueno Encuentra... L... la... la... la casa de la infancia de... 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 de que oscurezca Así podemos correr Pero eso gasta estamina Cosa que nos va mal A ver, sinceramente, yo soy malísima Para encontrar las cosas, yo voy a seguir a esta muchacha Que tiene pinta de saber a dónde va Ay, Dios mío, escucho audios, digo audios Escucho pasos, soy yo, ¿no? Yo paso mucho miedo, ¿eh? Yo paso mucho... ¡Ay, qué sé! ¡Ay, que me he perdido! Ah, no, está aquí, vale, está aquí Madre mía, eh, ay, que me he cansado No, no te vayas sin mí, vaya, me he perdido No, ahí hay alguien Yo sigo al alguien Aquí hay muchas cosas, tenemos un minuto Y diecisiete segundos, no sé si lograremos Hacer la primera parte Que es encontrar la casa, pero bueno Esta tiene pinta que es una reina No sé, que pone reina de la pista Que pone, yo creo que este lo sabe Vamos a seguirla Igualmente nos lleva a la muerte Pero... ¡Eh! Hemos encontrado la casa, o alguien la ha encontrado por nosotros Pronto A ver, yo en inglés Lo justo, ¿eh? Vale, es muy tarde Tiene que agarrar algo Ahora estamos dejando la casa de mis padres Eh, yo seré libre otra vez Ellos como que me envenenaban O sea, como que tenían Influencia sobre ella A ver, tiene que empaquetar ciertas cosas Y necesita empacar su... pues su osito Su cámara Su diario Sus placas de uña Eh... Que le tenemos que ayudar Vale, que tenemos que ir con cuidado Que mal rollo Por cierto, el dibujo de esta muchacha Me recuerda mucho A Henry Secreto de Henry Vale Eh... Ayuda a... Eh... Yo tengo miedo Yo tengo miedo Eh... Yo... Yo voy a ir con ellas Así si... Si matan a alguien Matan primero a la que entra Y a mi no me matan Eh... Es un plan fantástico, ¿no? Eh... Yo... Yo lo veo Eh, eh Había algo para recoger Pero... Claro No sé... No sé si... Ellas lo recogen Y sirve O... O como va la cosa Porque yo aquí no he visto Que se ha encendido nada Ay, Dios mío Eh... Tengo miedo Eh... Ellas no están entrando Han entr... ¡Ay! ¿Qué hizo eso? ¿Eso sale de casa? Dime que eso no sale de casa Eh... Ay, ellas han entrado Yo estoy solita O sea... No... No vendrá por detrás, ¿no? Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Ah, chicos Eh... Que tengo que agarrar Abre cosas Me salgo No me salgo Tengo miedo ¡Ah! Que viene por aquí Yo me salgo por aquí Ay, 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 ay Pero... ¿Pero esto qué es? Esto no es un juego de niñas Eh... Vale O sea, es una señora Con tres cabezas Eh... Supongo que tenemos que subir Para arriba Es que me la voy a encontrar Ay... Me la voy a encontrar Mira la... Ay, 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 ay Que se ha bogeado Ay, que se ha bogeado Ay, que sube Ay, que sube Eh... Vale O sea... Eh... ¿Qué hago? Unicorn Eh... Estoy perdida Estoy muy perdida Yo... Yo quiero irme a casa Porque tengo miedo ¡Ah, mira! Alguien lo está encontrando Pues nos lo pasaremos gratis En plan Que le hagan los demás Yo me quedo explorando Claro No le veo fisuras A mi plan Es que yo no veo nada Aquí hay un... Ah, claro Necesito Claro Necesitamos encontrar Las llaves Hija mía Yo lo siento mucho Pero yo las llaves Es que no puedo Interactuar con cosas Eh, encontré una llave Vale, tengo una llave Amarilla Creo Que es esta Pero va a venir a por mí ¡Abre la puerta! Ay, 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 ay Vale, tengo... ¿Dónde tengo que dejar esto? ¿Dónde dejo esto, chicas? Tengo... Tengo... Lo de las... Estas ¿Qué hago? Tengo miedo Eh... Yo os lo doy Y ya os apañéis vosotros Vosotras Tengo que subir, ¿verdad? Tengo que subir Pero... ¡Ay! ¡Ay! Vale, he dejado esto He hecho algo útil Por la sociedad ¿Ahora qué hacemos, chicas? Eh... Viene un monstruo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Alguien ha cerrado? O sea, ha quedado buggeado ahí No sé Eh... No sé Pero hace un ruido Que me da muy mal rollo Por favor ¡Estoy en tensión! ¡Estoy sufriendo! Vale, tienen la llave verde ¿Dónde está la llave verde, hija mía? La puerta verde Ven, ven, ven Ven, ven, ven A ver ¿Era esta la puerta verde? Eh... Ay, no Me está siguiendo Pero yo no tengo ni idea Eh... La puerta verde No tiene nada que ver, ¿no? En plan... No está por aquí la puerta verde Ah, no Esta es la morada Uf... No sé Entonces la verde No sé dónde está Porque... Eh... Yo no he visto nada Eh... Por aquí ¿Se puede ir? Esta es... Vale, aquí no hay nada Dios mío Dios mío No me estoy enterando de nada Eh... Vale Por aquí está la roja Pero la verde Yo no la he visto Ay, Dios mío Que no podemos ayudar A lana a escapar Y yo estoy aquí sufriendo Pasándolo fatal Ay, Dios mío Vale, soy una inútil, eh No, no sirvo para nada ¡Oh, Dios mío! Vale, a ver Este es el granero Que ya hemos estado Y realmente no había nada No sé si por aquí En plan en las cajas Han dejado algo O por aquí Es que, claro Eh, un poco... Complicadete Porque creo que solo está la casa ¿No? ¿Verdad? ¡Ay, que está por aquí! ¡Ay, Dios mío! Está aquí, ¿verdad? Va a pillarme A ver, se está pasando por la casa Claro Eh... Mmm... Ay, qué feo es Qué miedo ¿Por qué no me ha puesto cara? Vale, han encontrado algo Han desbloqueado el... El ático ¿El ático? ¿Por dónde subo el ático? Ah, por aquí no No, no lo han desbloqueado Voy a ver si cruzando Yo espero que fuera No haya nada A ver, dime que no está aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Te he moviado! ¡Ay, Dios mío! Este es el peor juego Que he jugado Si no he hecho nada Eh... A ver si... Puedo subir Es que está abajo, ¿no? Ahora está abajo Vale, ¿puedo subir? ¿Puedo subir? ¡Ay! ¡Ay! Que aquí no hay nada Vale, en el ático No hay nada tampoco Dime que esa cosa No sube al ático, ¿eh? Que si no me entra un ataquecito Eh... ¿Esto sube? ¿Sube? Ay, tengo miedo Ay, veo algo No veo nada ¡Ay! ¡Qué susto me has dado! ¡Ele! ¡Reina la pista! ¡Ay! Yo creo que no hay nada A ver, me está... Me está intentando ayudar Vale, esto está bloqueado Está aquí, ¿verdad? Me va a pillar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Que está aquí ¡Ay! ¡Que sube! ¡Ay! ¡Que sube! Dime que aquí no puedo entrar Dime que no entra aquí Dime que no entra aquí Por favor ¡Ay! Quiero, quiero Tirarme por la ventana Yo que sé Eh... Por aquí no hay nada ¿No? En plan Es que no se puede interactuar Con nada No se puede... Ahí va Ahí va Socorro Ahí va Ahí vale ¡Ay! Digo, me he quedado así Toda la vida A ver, aquí está Lana Pero... Yo que sé Blue y azul Me cago Chis Me caches en la mal Me caches en la mal No sé Tengo miedo ¿Alguien se ha pasado esto? De los que estáis aquí Porque, a ver, siento Que no sé Dónde encontrar el osito Y nada Lana Lana, lana, lana Claro, aquí no tengo nada que depositar No lo hace Es que está aquí, eh Está aquí La saltitos La hija fruta Vale Eh... Ay, no puedo saltar Eh, la azul Tiene aquí la azul Vale, aquí la azul Eh... Había algo que recoger aquí Eh... Lo ha recogido ella, creo Lo he recogido vosotras Ay, yo lo tengo Tengo aquí el diario Tengo el diario Es solo pasarlo No miro, no miro ¡Uh! Ay, Dios mío Vale, falta... Falta el perro Digo, el perro El osito Está aquí cerca, ¿no? Vale, el osito Vale, por aquí no está Entiendo Igual nos hemos dejado algo Debe haber alguna... Alguna llave o algo No hay interacción, ¿no? No se puede interactuar ¡Uy! Eh... Es fuera Eh... La... La llave morada está fuera Dicen Vale, vamos a ello Chicos y chicas Eh... Vale, ¿dónde está? ¿Fuera dónde? En plan, por aquí Yo no veo nada ¡Oh! ¡Que hay una criatura en el bosque! Ay, que tú tienes la llave Corre, corre Tenemos que salir Tenemos que salvarnos ¿Qué clase de criatura será, eh? Ya podemos tener como escopetas o algo Para matar gente A ver... Eh... ¿Dónde está? A ver... Que yo no veo nada Eh... Aquí no hay nada ¡Ah! El osito lo tiene ella ¡Corre, chiqui! Ay, que podemos escapar Vamos a ello Ay, que miedo Que miedo Eh, ¿qué haces? Vuelve Ven aquí Ven aquí Vamos Entra Entra Y sube para arriba Corriendo Uh, que viene Que viene Que viene ¡Ay! Lo hemos conseguido Es tiempo ahora Eh... Yo espero estar a salvo aquí O él no seguirá Eh... Tú eres mi pasado Tú debes seguirme a mi futuro No, no entiendo nada ¡Que se va! ¡Que se va! Aquí se la... Por favor, que se la coman Ah, no Nadie Estoy muy gore Por favor ¡Hemos pasado el primer capítulo! ¡Uuuh! No he hecho nada A ver si he hecho algo He cooperado He hecho algo He estado ahí apoyando Eh, ¿qué ha pasado? Bueno, vamos a dejarlo por aquí Porque he visto que ya hemos pasado la parte 2 Que sería el capítulo 2 Entiendo Decidme si no me equivoco en los comentarios Y nada, chicos y chicas Me voy a despedir Si os ha gustado Dadle muchos, muchos likes Suscribiros Y comentar No olvidéis de comentar De ver todos los vídeos enteros Porque así nos ayudáis En fin, muchos besitos Os quiero un montón Y chao ¡Chao! ¡Chao! Deja tu comentario Es importante Haz clic en like Si te ha gustado Tu apoyo Yo sé que el canal Siga creciendo Conéctate para Sorpresas y emoción Estamos listos Para compartir Esta pasión ¡Chao!